El vero 9 de mayo del año 64 Corrió la marla y la sarca, señores recordarán En Guadalupe del Carmen, municipio de Tera El señor Cesario Vélez, hombre impuesto a ganar Me dice a Pedro Guerrero, ¿cuánto quieres apostar? Si no tienes efectivo, ¿con qué me vas a pagar? Guerrero le contestó, dinero no me contiene Yo te apuesto de mi rancho, lo que me toca de bien Vamos a hacer el balance y dime si te conviene Luego de hacer el balance, Pedro nos sacó para afuera 150 mil pesos, abundarán mi cartera Van a mi viejo a la sarca, que correrá la carrera De pronto se oyó un balazo, era señal de partida Se vinieron las dos yeguas, como rifando la vida Ya para la media tabla, la parla ya iba perdida Cesario muy contrariado, disparaba sin pistola Guerrero también tiraba, ya cuando se hizo la bola Porque en aquella región, lo que sobran son pistola No sé si fue intencional, o fue una bala perdida Con un balazo en la frente, la hierba sarca moría Pedro Guerrero lloraba, al ver las arcas sin vida ¡Gracias! 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 Gracias.